Hola, Marisela es John de Round Rock Toyota. Mire, le quería mandar este video de la Chevy Malibu, el negro que tengo, para que lo mande a su nuera. Es un 2013. Ahorita el viaje es casi los $51,000. El precio es de $16,850. Este vehículo sí tiene navegación. Está negro por dentro. De cuero negro. Los asientos automáticos, el de manejador. Y esa también tiene su camarita de reversa. Entonces le quería mandar este video cortito para que lo imparte. Y ojalá que pueda venir pronto a verlo porque mucha gente le gusta este vehículo. Y se me hace que se me va a vender muy pronto. Hasta luego y que tenga buen día. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.